Dar media vuelta y todo cambia de forma y media vuelta más y todo se transforma Una adivinación si me toco la panza, una moraleja si me rasco la oreja En donde vivo se aparece un brujo, soy un pesca y cuando ha quedado Alzo los brazos y me pongo a bailar, salgo bien y todo vuelve a comenzar Caleidoscopios tengo en la cabeza, con remolinos de imaginación Y una canción que canta a un brillo silbando escondido Un nuevo juego comenzó Nos creamos juntos y te gané Y todo el tiempo oculté lo que siento Muy bien, en el marco de la escuela 748 con los chicos de cuarto a séptimo Estamos por arrancar la propuesta de calidoscopio En esto que es la presentación de un programa que tiene un alto contenido artístico Los chicos han producido una gran cantidad de material junto a sus docentes en el marco de la escuela Como parte de la perspectiva que tiene justamente la institución Enclavada acá en Itambéminí, la escuela 748 es la más antigua de todo este barrio Cuando había muy poquitas casas Presenta la propuesta del día de hoy Calidoscopio y la 748 en este primer juego Y mirá todo lo que no te podés perder Mirá, ahí va, va Mi callejón con todos sus milagros Tu callejón, ay, van, van, van Jardines con todos sus manzanitas de oro Y en tu jardín hay van, van, van Charcos amargos son tus vincenarios Y está esa piedra que te quiere un niño Muy bien, acá estamos probando los elementos, los recursos que usan los niños En este caso, una super flor Acá estamos asomando, una flor rara, una flor fea en este caso en particular Si bien las flores acá al lado mío son muy bonitas y super artistas Vamos a aprovechar esta oportunidad, voy a correr a flor Para presentar lo que es la propuesta de Don Rodolfo En un marco espectacular allá en Santa Ana Se viene Don Rodolfo, la presentación de ellos Y toda la diversión dentro de ese marco En Santa Ana, Don Rodolfo, mirá Bueno, buenas tardes Yo soy Estela Romano Estamos desde el complejo Don Rodolfo Invitando y haciéndonos conocer con aquella comunidad educativa Que todavía no nos tiene presente Como ustedes saben, el complejo Don Rodolfo Atiende grupos de escuelas desde hace muchos años Y estamos este año ofreciendo actividades nuevas Algunas con diferentes atractivos Para este año en el complejo Don Rodolfo Hemos incorporado las Olimpiadas en la Naturaleza En la cual los chicos van a competir por el conocimiento adquirido En las actividades previas a la competencia Harán caminatas por los senderos, interpretación de la naturaleza Y competirán en estas Olimpiadas Llevándose como trofeo un Don Rodolfo En la kiddingidad Se volviendo en la mano Se parece canelando de vasito ¡Mmm! Se los jugo hasta el cielo Y los sonidos Exitaron pajarito ¡Mmm! Si me protesta la nariz El pan se lo pongo así Y estoy nudo ¡Mmm! ¡Mmm! Y si sale mi mamá, yo me asumo a la ventana y la saludo. Si lo meto en el bolsillo, me parece que es un grito y da salmito. Si lo pongo entre mis brazos, yo lo hago como si fuera un besito. Bienvenidos, estamos en la Escuela 748, y también Viní, Centro Correntino. Hoy disfrutamos del programa de calidoscopio con el señor Claudio Domingos. Esta escuela tiene una particularidad de ser una escuela abierta, abierta a todas las personas que quieran participar con nosotros, inclusiva, incluimos a todos los alumnos que tengan necesidad de estudiar esta escuela, hasta siempre le da la bienvenida. Porque bien dicho, incluir no es dejar pasar, es dar la bienvenida. Así que, bienvenidos a todos, los que quieran participar con nosotros. Y también quiero agradecer especialmente a la señora supervisora, la señora María Sideico, porque siempre apoya los proyectos institucionales que generamos de la Escuela 748. Bueno, esta escuela, la 748, cuenta con 560 alumnos. Trabajamos en tres turnos, turno mañana, turno intermedio y turno tarde. Y gracias a Dios, contamos con un gran equipo docente que es muy solidario en todos los proyectos. Y también este año fue innumerable la cantidad de familias que se acercaron a promocionar nuestros proyectos y a estar con nosotros. También quiero destacar que esta escuela tiene comedor escolar, cuenta con la copia de leche, siempre un arroz con leche calentito, una manzanita, una fruta, para compartir. Y gracias a Dios, el comedor de la escuela no paró, nunca. Desde el principio del año hasta ahora, todos los días los niños cuentan con su comida para todos los días. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Con el que se diste cuenta de que es un grupo de elecciones y para la empresa, donde no es la que puede estar el futuro de FUCCO en cuanto a todo el individuals que se presentan en el COVID. Y fueron los puntos de Ą servants que se levantan en el conditio al propio que ahora se miren el verdadero, que se están esperando en esta campanita, en el Union de la Unión 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 de la Unión, que en todo el mundo se asistirá a que realmente se asistirá a suLP. Y todo su tiempo es que se hace en este momento, elативito rozviel que se riega en el centro de la humanidad y en el caso de la humanidad. Y todo esto se ve, en este caso, la de la humanidad, la esa, la oficina, la de la humanidad y la de la humanidad en el mundo, y todo esto es posible que haya conocido a la humanidad y se resultarían a la humanidad en el mundo, y asignando en la humanidad, y asignando a la humanidad, y a la humanidad, y asignando en el mundo. Estos son contactos, con ello particularmente en construcción de los sistemas títulos de los animales Que los sistemas altivos no corresponden a la regulación de los trabajadores No me van a estar a una tradición con los de confianza, los estudios altos Pero no me necesitan contactos, yo tengo amegro Y tengo que encontrar lo que está desvaneciendo, se ha perdido escondido Que no lo puede decir porque hay unarejo ...de un youtube de lucha barriña francesa, un gran ingreso a nuestro país... ...y verla con los campos de los campos de la ciudad... ...y verla con el tema de los campos de la ciudad... y es por eso que le va a faltar uno de los propósitos que tiene que ver en el año pasado que es lo que vamos a llamar a ver, que es lo que ya está contigo empezando con el Instituto Jaste del Tiempo de la Paz desde el momento en día, con fecha, una violencia. Ahora, ¿quién tiene que saberlo? Que es lo que les estśmy Buscándonos, que es lo que les llevamos, que no Social Magic les dos cuantas, y sus convencimientos, que con turning, de la cédula humana para, evidente los los políticos y directores físicos y del define unstadtравster espíritu, en este imbalance que el al Hopkins que les depademos, obliga a ir a utilizar unوا Considero que ellos juegan los procesos que no acarrean con los włos y de ellos les diesen interesantes en todos nuestros webinars y contestarán los... ¡Gracias por ver el video! YERVAMATE AMANDA La mandación justa La tecnología pretende reemplazarnos en nuestros trabajos. Es hora de reinventarse. La tecnología pretende va a trabar. ¡Nos va a inventar! Este robot también se caerá. ¡Nos va a inventar! El brazo arquitecto lo va a parar. ¡Nos va a inventar! La mancota virtual se escapará. ¡Nos va a inventar! Y estos artefactos vamos a arreglar. ¡Nos va a inventar! Para los trabajos de hoy y los del futuro también. Nuevo Renault Kangoo. ¡Gracias! ¡Gracias!